Muy buenas gente, ¿cómo están? Con la llegada de los clubs al norte de Norteamérica Algunas personas tienen algunas dudas sobre cómo es el Club Challenge, ya que han visto, digamos, videos de otras personas que también hacen sobre esto Sin embargo, lo hacen en inglés y bueno es complicado hacer entenderlos Yo estuve viendo, creo que el tipo se llama Hero o algo así Y sí, tiene un inglés un poco Se ve que el por lo que es asiático tiene un inglés un poco marcado en el acento Pero voy a pasar a explicarles cómo es esto Yo como juego en el de Singapur Ustedes van a ver que aquí hay más voces Pero yo quiero Ustedes en el de Norteamérica no me he fijado hasta dónde llegan los voces Pero vamos a dar un ejemplo Vamos a suponer que los voces hasta el de Norteamérica están hasta Saizio Por lo tanto, cuando nosotros empezamos Club Challenge lo que hace es que todo el club debe participar y trabajar en conjunto para ir derrotando estos voces Una vez que nosotros atacamos a un boss, aquí en una batalla le damos Begin Battle Nosotros al terminar nos dan unos premios que puede ser un tubito de refresco pueden ser llaves cajas de voces que nos dan fragmentos fragmentos nos pueden dar todo tipo de regalos Y esto una vez lo derrotamos nos dan estos premios una vez que el boss es derrotado podemos reclamar estos premios Nota que solamente lo podemos reclamar una sola vez Este premio solamente lo podemos reclamar una vez Y bueno nosotros tenemos tres chances y una vez que nosotros derrotamos un boss pasamos al siguiente y al siguiente hasta que llegamos a Saizio Una vez que nosotros matamos a Saizio pues ya no hay nada que hacer sale completado y hay que esperar a que se resete y si ¿Qué pasa cuando se resete? Cuando se resete no va a empezar desde Mature sino que va a empezar desde el último boss que es Saizio Una vez que se resete el personaje volvió a aparecer con 100% de vida pero hay que notar que una vez que lo vamos a derrotar no nos vuelve a dar más este premio porque este premio ya fue reclamado ya esto no se puede volver reclamado pero lo que sí vamos a recibir son premios por derrotar por participar en las batallas cada vez que nosotros participamos en una batalla sin importar cuánto daño hagamos nos va a dar premios si ya que hagamos mucho daño o sea que no hagamos daño nos va a dar premios y aquí es donde viene la cuestión que nos interesa que es que una vez que llegamos al último boss para que este se resete el Club Challenge tarda dos días por decir empieza el lunes y se resetea el martes ¿Sí? empieza el miércoles o nuevamente perdón dura el lunes y el martes y el miércoles se resetea dura el miércoles y jueves y el viernes se resetea dura el viernes y sábado y bueno el sábado ya termina el domingo no se hace Club Battle empieza otra vez el lunes que se resetea y así son día dos días por lo tanto lo que hacemos es que el primer día o sea por decir el lunes si nuestro club es muy fuerte y es capaz de matar fácilmente a Saizyu en un solo día si es fuerte y es capaz de botar en un solo día entonces lo que vamos a hacer es que el primer día solamente le vamos a dar Begin Challenge pero no lo vamos a golpear no le vamos a hacer daño lo vamos a dejar bajito lo vamos a dejar entero entonces lo que ustedes van a hacer es que se salen entran le dan kit y se salen vuelven le dan Begin Challenge y hacen los tres turnos y lo mismo entran y se salen sin hacerle daño esto para qué para que todo el club entre y haga lo mismo y reciba los premios por entrar cada vez que ustedes participan en la batalla así ustedes no golpeen el bosque si ustedes le dan salirse quitar le va a dar los premios siempre le va a dar premios siempre los premios siempre van a ser aleatorios y le van los mismos premios tanto si golpean como si golpean le van a dar siempre los mismos premios son aleatorios el que lo golpeen no significa que le va a dar mejores regalos no entonces eso es lo que hacen el primer día y el segundo día si todos atacan al 100% todos le van a dar como a rata como a cajón que no cierra como ustedes quieran decir le van a dar duro al bus si ustedes ven que su party su club perdón no es capaz de derrotarlo en un solo día pues entonces el primer día lo que hacen es que en el primer ataque lo golpeen y en los otros dos turnos no lo golpeen así todo le van a poder hacer daño y pues lo van a dejar más bajito de vida para que en el segundo día puedan derrotarlo pero ahí pues es complicado porque ya tiene que tener más comunicación con el club y aquí digamos es un poco más complicado comunicarse en el club a no ser de que todos sean atentos y estén revisando el chat o un grupo de whatsapp o de facebook algo a tener en cuenta digamos entonces que ustedes están en el de norteamerica y listo están en saizio y a pronto les dicen viene una actualización y en la actualización dice que se van a agregar nuevos voces al club challenge entonces se actualiza el juego y se agregaron por decir a Chan Yamazaki y Mai y agregaron tres nuevos voces que va a pasar cuando los agreguen van a empezar desde acá no lo que pasa es cuando se resetea el server y agregan nuevos voces van a empezar nuevamente desde Mature y entonces cuando ustedes comiencen acá no van a esperar a que ustedes no van a esperar a que pase un día sin golpear no ahí si ustedes van a empezar a tener la carrera para matar los voces lo más rápido posible en esos dos días y tratar de llegar a lo más lejos que puedan y lo más lejos que puedan y una vez que lleguen a donde Mai que pues el último después que hayan agregado ahí ustedes pues la derrotan y una vez que la derrotan pues empiezan el mismo proceso un día no atacan el otro día sí pero no es que no ataquen sí atacan pero no le hacen daño no lo van a golpear y el segundo día sí la matan así así entonces ustedes van a poder aprovechar mucho los bonus esto lo hacen todos los clubs todos los clubs lo hacen mi club lo hace en el server que estoy los mejores clubs lo hacen todos lo hacen son reglas se envían siempre esa regla por el mail dicen que no se debe atacar el primer día pero sí el segundo siempre y cuando el club sea capaz de derrotarlo en un solo día si el club no es capaz de derrotar un boss en un solo día pues lo que va a pasar es que pues no le van a dar ninguna restricción y le van a decir que ataquen al 100% y fíjense por ejemplo que nosotros estamos aquí estamos luchando contra Yashiro y aquí ahorita no hay ninguna restricción porque por aquí no sale una incógnita ¿qué significa esa incógnita? eso significa que hay dos voces más a los cuales derrotar y por eso estamos atacando a estos bichos totalmente ahora explicando unas cuestiones para llevar control del club el club tiene para llevar un control y es que aquí podemos ver pues el ranking de quien ha hecho más daños y es que por participar acá nos dan unos puntos de club points nos dan muchos puntos de club points y esos club points nos vienen muy bien para obtener recompensa o intercambiarlo por fragmentos de Charmy o de algún personaje que nos haga falta dependiendo del puesto pues si entre mejores puestos tengamos pues más puntos obtendremos y si ustedes quieren llevar control de quien está loggeando y quien no ustedes pueden ver aquí donde dice progreso de los miembros y aquí se puede ver quien ha atacado y quien no bueno pues aquí vemos que este no ha atacado ni una sola vez este no ha atacado este ya atacó este ya atacó y aquí ustedes pueden llevar un control de quienes están atacando y quienes no están atacando si también aquí ustedes si el primer día ustedes dan la orden de no atacar ustedes pueden fijarse acá pueden fijarse acá si alguien ha hecho daño si alguien ha hecho daño entonces ustedes de una vez le envían un mensaje oye tienes que seguir la regla el primer día no le hacemos daños atacamos pero no le hacemos daño el segundo día si le dan duro ya se sería lo único y bueno creo que cualquier duele pregunta pueden dejar en los comentarios gracias